Alrededor de las 22.30 horas del martes pasado, un grupo de hombres armados levantó al diputado local priista Olager Hernández Flores. El diputado se encontraba en compañía de su chofer en un casino del Centro Comercial Galerías Chirpancingo, al sur de la ciudad, de donde fue sustraído violentamente. Testigos refieren que un grupo de hombres armados irrumpió en el casino, golpearon a su chofer y se llevaron al diputado. Esta mañana, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, confirmó que se trató de un secuestro y que efectivamente se desconoce su paradero. La Procuraduría General de Justicia del Estado se está haciendo cargo de las investigaciones, mientras corporaciones policíacas, en coordinación con el Ejército, se encuentran realizando la búsqueda. Por la tarde, el gobernador Ángel Aguirre reveló que ya solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República. Dijo que hay avances en las investigaciones y se han abierto varias líneas de investigación que no pueden revelarse. El hecho se da en un ambiente de inseguridad en el municipio que, a pesar del operativo federal implementado hace dos meses, la violencia no cesa. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.